No es cuestión de ego, solamente es que sea realista Daddy, estás escuchando uno de los mejores MC que ha bendecido el micrófono en la isla Paz, que angry, maduro, enfocado, así me enseñó el barrio, come on De cuando acá tu juega y llevas un S en el pecho Mil es bravo como tú, lo he visto cagando pelo Manso como paloma, astuto como serpiente Así navego yo en la isla de la muerte You know me, man, Daddy Yankee le hace al cangri, man Con un record bendecido, amén De seis producciones, setenta apariciones Lo medio sin igual de ciento treinta canciones Veterano que por nadie se deja vencer Con un flow que parece que salí cantando ayer Acéptalo, suéste el micrófono Si tú eres un caballo, yo soy el dueño del hipódromo Comandante que mata en el auditorio El chef de la química en el laboratorio Cien gramos de intelecto, nieve pa' la candela Fueguillero pa' la estufa, puño, lapia y la libreta Sacando el material puro pa' la carretera Barrio fino, el cuco de parar tus ventas No importa lo que eres, ni lo grande que tú seas Los potes son más grandes y los perros los meas Santifica tus espacularios Te visita el cangrima Quítate tu pa' ponerme yo Falsulleros como tú Lo he visto y en cantidad Quítate tu pa' ponerme yo Aunque le ponga las frutitas a tu dios Si te va, te va Quítate tu pa' ponerme yo Evite moletones caballero, acepte Quítate tu pa' ponerme yo Papi, por qué razón tú me tienes tanto odio Es que le estoy sacando el jugo a este negocio No compares un fajón con un tipo que es un vago La mierda que usted se come, yo no soy el que la cago Hasta dónde llegará más la de ustedes No pueden ver que alguien azul a progrese Pero durmiendo tuve esta única visión Que estaba yo, estaba en manos viejas Con el Nelo Alcón, meciéndome en un gran sillón Jugando con mi nieto en una casa de un millón Duró como coco sin necesidad de bastón Y usted pega molinándose en un colchón Tampoco yo me creo ser la octava maravilla Ni que soy de hierro, ni tocable con sangre amarilla No prego no tener la super babilla Pero tu valentía depende de una pastilla ¿Qué más lo espero? Un cobarde con poder Son capaces de mandar, pues no se saben valer Aunque miles se afanen en parar todos mis planes ¿Quién va a cerrar la puerta que Dios abre? Santifica tu escapulario Te visita el cangrima Quítate tú pa' ponerme yo Farfulleros como tú Los he visto yo en cantidad Quítate tú pa' ponerme yo Aunque le ponga las frutitas a tus dioses Si te va, te va Quítate tú pa' ponerme yo Si tú eres un caballo y yo soy el dueño del hipódromo Suelta el micrófono, oíste Ajá ¿Qué tú crees que puedes caminar por encima del agua? No es con críptonita que demuelan los que se guían de superhéroes pa' Esto es la vida real No es con críptonita que demuelan los que se guían de superhéroes pa' ponerme yo ¡Qué tú crees que te gustan! ¡Cállate el micrófono! Gracias.